Bienvenidos gamers, ahora aquí con ustedes en este nuevo episodio de Far Cry 5 y así como arrancamos el episodio déjenme contarles que nos volvieron a atrapar Creo que no se puede escapar de eso Otra vez quieren acabar conmigo, no sé Ay van de nuevo Se escuchan un montón de torturas y madres así ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No me digas que es mi compañera la que inició el juego conmigo? Hijos de su madre No manches, ¿qué nos van a hacer? Güey, ¿qué pedo? Este está loco Da miedo este cabrón Los padres fueron los primeros en enseñarme el poder del sí Una noche me llevaron a la cocina, me tiraron al suelo y experimenté el dolor y más dolor y más dolor y más dolor No, está bien enfermo este cabrón Y cuando pensé que no podía aguantarlo ¿Qué manera de recibirnos el episodio está...? Lo hice Algo se... liberó... dentro de mí Ya no tenía miedo, estaba... limpio Es una... Alcé la cabeza... y empecé a reír Lo único que podía decir... Sí Me he pasado la vida buscando más a lo que decir sí Abrí todos los agujeros de mi cuerpo y cuando se llenaron creí más No manches Me está bañando No es el que te dan, sino el que das tú Y para dar... hay que tener valor El valor para asumir tu pecado ¿Qué me va a hacer este cabrón? Grabarlo en tu piel y portar su carga Y cuando lo has superado Cuando realmente empiezas a expiarlo Lo extirpas como un cáncer para mostrárselo a todo el mundo Eso sí es valor No manches Para que podáis decir sí Y afrontéis vuestras debilidades Vuestro pecado nabaréis En un mar de dolor del que saldréis Libres Solo entonces Podréis empezar a expiar Bueno, ¿quién va primero? ¿Quién? Ya, yo, pues Sí ¡Sí! No te arrepentirás Ni modo que deje que la torturen a ella primero, ¿no? ¿Qué es esa madre? Antes de empezar ¿Qué es esa madre? Creo que lo justo es enviar al agente Hudson de vuelta a su habitación Bueno, por lo menos la salvamos Se supone Que las confesiones son privadas Pobrecita, no manches No estoy aquí Para quedarte la vida Estoy aquí para dártela ¿Sí la va a dejar ir? Voy a abrirte Y llenarte de tus peores miedos Y cuando te ahogues Me está ahorcando ¿Qué está haciendo? Los pecados atrán al exterior Solo entonces Podrás comprender lo que es el poder Del sí Lo único que está haciendo es hacerme encabronar Y cuando te encuentre Ahora vuelvo Pues bueno La verdad no podía dejar que se la llevaran a ella Imagínate Ok Creo que sí vamos a poder escapar ¡Hijo de su madre! ¿Pero a dónde, güey? Tengo que encontrar algo Nada más que estoy pudiendo avanzar para allá Así voy a escapar ¡No manches! Voy para abajo, cabrón ¡Eso! ¡Corre, corre, 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 corre! Ok Supongo que me quitaron todas mis armas Así que voy a subir Sí, me quitaron todo Ya tengo por lo menos un tubo Ven nada más Ahí tienen güeyes colgados y todo Ahí tengo un botiquín Martillo no puedo Bueno, pues ya por lo menos tenemos ese tubo Ahora hay que tratar de escapar de aquí La cosa es ¿Cómo y por dónde? Nope Por acá Está el cuarto de máquinas Ah, mira, ahí hay una coladera O una rejilla más bien Ya por lo menos salimos de esa maldita luz Roja A ver Ok Y luego Aquí hay otra coladera Aquí tengo un bat He comprendido que mis pecados me impedían ser Cállate, cabrón Mis pecados te impedían nada Tengo que quitar a este cabrón de aquí Antes de que regresen A ver No lo puedo ¿Dónde está el otro güey? Acércate, acércate Por favor A verlo Toma Lo siento Pero no me van a matar así de fácil Ahí hay otro güey Me lo Me lo podré echar Cállate Bajad la voz Tranquilos Aquí estáis a salvo Ok Nuestras almas Necesitan Confesión Adiós 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 No manches Están torturándolos Allá atrás Qué pecs Ok Voltea para enfrente No voy a hacer que lo tengas Enfrente de ti Está hablando con alguien, ¿no? Híjole Terminaron de platicar Sí Adiós Este es el lugar más seguro de todo el valle Ajá No para ti La situación podría ser peor Aquí Solo hay que confesar En el este Bueno Ok, ok Creo que vamos bien Creo que vamos bien Creo que vamos bien ¿Qué más tengo? Faith creó sus ángeles Adquiere una llave Me carga Pero nunca los ha tratado Muy bien ¿Cuántos hay aquí? Sí Mi familia ¿Qué ha pasado? No manches En las pelotas Lo siento Ni modo Si ya nos cacharon Saquear munición O sea, este todavía me iba a atacar Si de todas maneras Lo estaban aquí Hiriendo Qué pecs con esta gente Están bien fumados Los están torturando así Cañón Encuentra al agente Hudson Tranquila, tranquila A ver Híjole Híjole ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? No ¿Y cómo voy y la busco así? ¿Y cómo voy y la busco así? Guía a todos Tus pensamientos y obras Tu pecado Es la ira Ahora resulta, ¿no? Así que Te Permitiré Convertirte en ira Que inunde tu cuerpo Y consuma tu alma Porque al final Seguirás estando vacío Y yo te estaré esperando Con ella No, bueno Cabrón No, no, no ¿Me soltó el veneno aquí? O a todos Que reciba toda la ira Que pueda soportar Decir sí Daré mi ira En el nombre A ver, a ver Ok Ya tenemos un armado Un poquito mejor Tenemos que escapar Corre, corre Corre, corre, corre Corre Y aparte nos está aventando El humito ese desagradable Bye La puerta de John ¿Logré escapar o no? Fuera, fuera, fuera Ay, güey Está más loco Perros y todo Brinca, güey Ay, cabrón Me tienen bien pacheco Corre, 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 corre Venga, venga Hay que correr Venga, venga Venga, venga Pues sí, pero para escapar Necesito más velocidad Tengo uno que encontró Esta motito Corre No, ya Nada más que vengo Medio pachecón Chale Vas a tener que hacerlo salir Y lo mejor que se me ocurre Para ello es echar por tierra Toda su puta operación Así que al lío A ver a dónde vamos ahora Porque Uf, qué manera de iniciar el episodio, eh La verdad Ya se nos quitó los drogaditos Vamos a meternos un poquito aquí a las plantas Madres No deja de pasar ese helicóptero Después de que escapamos de aquí Entonces lo que vamos a hacer es Movernos en viaje rápido Vámonos a Yo creo que a esta zona Y creo que también es importante Que veamos la asignación de puntos y armas Para ver cómo vamos a quedar preparados Ahorita que la guerra con este cuate John Seed Ya se está poniendo medio ruda Solamente que ahorita no quiero Buscar ningún enfrentamiento Obviamente Hasta que Compre mi arco de nuevo Porque ¡Oh, manches! Frente al cadáver Respeta a los muertos ¡Ay, cabrón! ¡Toro de Lidia! ¡Toro de Lidia! ¡Hijo de su madre! ¡Ay, cabrón! ¡Largo! Nunca interrumpan a un toro Cuando esté haciendo sus Gracias ¡Hijo de su madre! Bueno, ya que lo matamos Pues vamos a llevarnos Tantita carne Vamos a dirigirnos a este taller A ver si ahí podemos hacer La compra directa Déjame, lo marcamos Como que vamos a esta misión Agente Tengo noticias para ti Ajá No te sabría decir Cuando el señor Tendrá a bien Liberarme de la carga De los heridos Ve al parque de caravanas De Silver Lake Y comprueba Que el joven Este sano Y salvo Debemos saber Perdonar De lo contrario No seremos mejores Que la secta Ok, Jerome Pero mientras me va a llevar Tu rifle Ok Ok Vamos a activar Entonces la misión Un desertor de la puerta Del Eden Ha solicitado refugio En el parque de caravanas De Silver Lake El pastor Jerome Ha pedido que se lleve A cabo un traslado seguro Ya lo marcamos Lo tenemos A dos kilómetros Así que Probablemente Hagamos un viaje rápido Voy a teletransportarme Para allá Y También De paso Si encuentro alguna tienda Pues comprar las armas Que Que me quitaron Los desgraciados esos Ok Pues ya una vez Que pasamos por la tienda Vamos a dirigirnos Directamente A esta parte De la misión Que Jerome Nos asignó Ya tenemos De nuevo Nuestro arco Nuestro sniper Y la pistola Que veníamos utilizando Y por cierto En lo que termina De pasar Esa camioneta Tenemos Dos puntos De talento Para asignar Así que por el momento No voy a asignar nada Y en el inventario Pues bastantes Cosillas andan por ahí Así que Todavía no nos alcanza Para aprender algo Que valga la pena Me siguen persiguiendo Con todas las ganas De Despedazar Mi cuerpecito O sea Neta Si me están dando Con todo Tranquilos Pues que Que traen Si sigues luchando No podremos ayudarte Nos ha vuelto A encontrarte Que la madre ¿Por qué ¿Por qué no te rindes Tice? Creo que logramos Escapar ¿Eh? Listo Cuidado 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 agente Me han dicho Que el parque de caravanas Está rodeado De sectarios Creen que hemos secuestrado Al desertor Y harán todo lo posible Por salvarlo Ok Nuestra gente Está acorralada Debes actuar Con rapidez Al parecer Este lugar Va a estar Hasta su madre Así que Es importante Que chequemos Toda el área Están atacando Y matando Y buscando A este desertor Sin descanso Uff Tienen camionetas Y todo A ver Vamos a ver Por donde Podremos empezar Uno Primero quiero Tratar de echarme A estos Que están por aquí Toma cabrón Dos Menos Ahí viene otro Ahí viene 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 Espero que la camionetita No pase por aquí Venga Para abajo Wey Necesito Creo Creo que ya nos acabamos A los que podíamos Hincharnos La cosa es Como mato A los de la camioneta Venga Ya los distrajimos No nos vieron Seguimos Ocultos La camioneta Ya Ya bailó Ese de ahí Anda solito ¿No? No puedo seguir Voy a arrollar Atentos Reparados Para el asalto ¡Hencio! ¡Pum! Otro menos Mi flecha No va a llegar Ya no queda nada Me acabo El deportivo ¡Ah! Espera 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 No nos han visto Carajo Voy No te mueras Espera Espera No te mueras Venga Creo Que acabamos Con todo el pueblo Si que eres tú Listo A ver Si de verdad Quiere dejar la secta Tenemos que ayudarlo Y como sabemos Si de verdad Quiere dejar la secta Lo debemos detenerme Hasta el padre sabe Lo que es Me muevo Voy a buscarme Por detrás Objetivo avistado Voy a aterrar Voy a moverme Uy Que la madre Ahora ya nos vinieron A invadir ¿Dónde? 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 No los veo No los veo Dos por uno ¿Dónde? ¿Cómo que se lo llevan? ¿No se lo pueden llevar? Si aquí está ¿Cómo crees? No se lo van a llevar A nadie Tranquilos Tranquilos Camino despejado Por lo pronto ¿Qué no? ¿Cómo lo van a llevar? Si aquí está ¿Qué no? Ah, aquí está Afuera Este cabrón Dame mi arco Agente He reunido Al mayor número De miembros De la resistencia Que he podido Te esperan En los muelles Transportar cuerpo Ok Vamos Ya tengo El cuerpo Del cuate Este No lo puedo Echar aquí Ahí quédate Wey Me lo puedo llevar ¿Me lo puedo llevar ¿O no? ¿Te hago el cuerpo? No Ya se cayó El cabrón Sacadme de aquí Muy bien Tenemos el cuerpo A 200 metros Ayúdame 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 Te voy a sacrificar Como a un Hecho No se detendrá Ayúdame Ayúdame 140 metros Si podemos Vámonos Oculto Si quieres No está Nada lejos 118 metros Es muy alcanzable Perdonadme Por favor Cambia de posición Aquí le pide Perdón A nosotros O a la secta O sea Primero Nos rescatamos Y luego Rescatamos Este wey ¿Por qué no? Alguien Hay que rescatar Venga 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 Defiéndanme Defiéndanme Y luego Sal de la embarcación Y asegura la zona Ay wey Nos están metiendo Una baliza Venga Deja a mi compañera Cabrón ¿De dónde salen? Sal de la embarcación Y asegura la zona A fuerza Has resuelto Todos los problemas Que te he planteado Ahora será el señor Quien te guíe La próxima vez Que vengas a Fallsend Pásate por la iglesia Siempre hay tiempo Para rezar Ok Hemos terminado La misión de Jerome Prácticamente ya liberamos También a este wey Deserción Completada Estamos muy cerca De terminar Con el mapa De Joan Y obviamente Y obviamente Entre más cerca Estamos más En cabrona Ok amigos Pues yo creo que Vamos a dejar Ya el episodio Hasta aquí Creo que avanzamos Bastante Logramos escapar Hay una balacera Cañoncísima Me están persiguiendo Helicópteros Aviones De todo un poco No olviden por favor Dejarme sus comentarios Darle like Y suscribirte al canal Si te gustó Y nos vemos En la siguiente